¡Hola, hola amigas bellas! Bienvenidas aquí a mi canal. El día de hoy acompáñenme a decorar mi primer arbolito de navidad y la entrada de mi casa. Así es amigas, el día de hoy les traigo ideas para decorar esta navidad 2024 y aquí ya pueden ver el arbolito de navidad. Este lo tengo desde el año pasado y me encanta. Ya saben que estos arbolitos están súper trending. Si puedo en la caja de información les dejo el enlace donde ustedes lo pueden conseguir y bueno amigas pues les tengo varias ideas para decorar su entrada, aunque esta decoración que les voy a mostrar aquí. La pueden poner también en el manto de su chimenea, en una mesita donde ustedes quieran, son sólo ideas. Y bueno amigas aprovecho para invitarlas a que se suscriban si es que ustedes son nuevas por aquí y también a que me dejen un súper me gusta, un like y bueno vamos a comenzar poniendo esta guirnalda que es de My Texas House de Walmart. Sí amigas, es esa guirnalda que se fue súper trending y la verdad me encanta. Está muy manejable, muy bonita, me encanta la calidad y vean qué hermosa se ve aquí en esta mesita. También en el manto de la chimenea se vería preciosa. Voy a ver si me consigo una para la chimenea y si no pues tengo otras verdad, pero esta es mi favorita del momento. Vean qué hermosa se ve y bueno aquí en mi mesita voy a estar creando una villita navideña, sólo que yo no voy a estar usando nieve. En lugar de nieve decidí usar mi guirnalda y aún así van a ver qué bonito se ve. La guirnalda nada más hay que esparcirla y acomodarla y vean esta hermosa corona. Yo voy a estar usando moñitos de dos colores el día de hoy, como les dije anteriormente preciosas que voy a estar usando muchos moñitos en mi decoración. Estos moñitos son en un tono como cremita, pero luego vamos a estar usando el color en tendencia que es un color vino o burgundy que me encanta y voy a poner este hermoso arbolito de Hobby Lobby. Vean qué lindo, este ya no tuve oportunidad de mostrárselos en un hall, pero vean viene con una base así, nada más yo lo metí en esta base que me encanta y le puse ahí un moñito navideño. De hecho me estuve comprando dos de estos arbolitos y los quería poner los dos aquí, pero no sé, sentí que era demasiado, entonces solo nos quedaremos con este. A la base no le estuve poniendo un moñito cremita porque sentía que se perdía el color, como la base es blanca, pero aún así se ve bonito. Tengo estas dos campanas navideñas, vean qué lindas. A una le puse el moño cremita y a otro el moño cafecito, pero luego le estuve cambiando la chiquita porque quería usar el listón café, pero luego me arrepentí, me fui por el cremita, por ese que es más beige y me gustó más, así es que aquí me ven cambiándole el moñito. Vean yo siento que se ve más bonita con el moñito de este color, siento que resalta más. El listón del otro color café como que se perdía con el color de la campana y este me encantó. Bueno, ahora sí vamos a pasar a colocar nuestras casitas navideñas para crear nuestra villita o nuestro village. Estas son de Hobby Lobby, también tengo de Target y de Ross, ya lo van a ver al final, y yo quiero que todas mis casitas tengan luz porque me encanta cómo se ven todas iluminadas en la noche. Se ve precioso, increíble, de verdad, se las recomiendo mucho. Busquen unas casitas que lucen bien fuerte, que tengan una luz muy profunda, muy fuerte para que se vea más bonito. Estas últimas casitas son de Target y me gustan mucho, pero como que ya se les está acabando la pila, entonces no me gustaron mucho en la noche cómo iluminaron. Y recuerdan estos cascanueces que estuve comprando en Hobby Lobby, pues estuve haciendo un DIY preciosas que me gustó más o menos cómo quedó. De hecho, aquí les voy a mostrar cómo yo logré esto y lo hice con Wood Stain o Stain de madera. Vean, yo pienso que si los hubiera dejado así naturalmente, también se hubieran visto muy bonitos porque están muy en tendencia. Esas son las tendencias navideñas de este 2024, los soldaditos de madera. Y sí están en tendencia con la madera natural, pero también con el stain. Entonces aquí les muestro este pequeño DIY. Yo solo agarré una toallita como esta y nada más le empecé a dar toquecitos. Aquí como ven, me paniqué, me asusté porque le puse demasiado al principio. Le puse un montón y dije, oh no, ¿qué hice? Y en vez de haber agarrado otra y quitárselo rápido, le seguí y como que sí me arrepentí. Por eso a este cascanueces grande se le ve la carita como un poquito más oscura, pero luego la madera lo va absorbiendo. Entonces todo tiene solución. Esto es súper fácil. También lo pueden hacer con una brochita. Les recomiendo que se pongan guantes y que tengan mucho cuidado de no poner de más stain si es que ustedes no los quieren muy oscuros porque yo no los quería tan oscuros, pero pues ya ni modo. Y pues bueno, así es como me quedaron. Sí me gustan mucho, pero los quería un poquito más light, más ligeritos de tono y aún así me gustan mucho. Aquí les voy a estar dando varias ideas preciosas, así es que anótenle. Esta es la primera porque estos cascanueces luego los voy a estar moviendo de aquí. Estos pinitos hermosos tampoco se los mostré, pero son de Hobby Lobby. Me costaron súper económicos, que si cinco dólares, uno y el otro tres. Este pinito blanco es de Target de hace unos años y me encanta. Me gusta el detalle que tiene la parte de abajo y voy a estar usando pinitos blancos por el momento para mi villita porque ya van a ver qué hermosa se ve toda blanca. El color blanco me relaja, me da paz, por eso es que luego también le ponen la nieve, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho cómo se ve con la guirnalda verde y ahorita le vamos a estar colocando luz también. Vean, estas lucecitas las conseguí en Home Goods y pues ya saben, ahorita es el tiempo donde las pueden encontrar en casi todas las tiendas. Yo la voy a enredar aquí en el arbolito porque también quiero que ilumine y la voy a colocar por toda la guirnalda para que se vea muy bonito en la noche. Claro que ahorita en el día no se ve tanto, pero de noche se ve precioso. Hice un moño más grande para poner aquí al final de la guirnalda y se ve muy bonito. También luego voy a estar colocando cascabeles y campanas. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo y ya saben que me gusta todo súper cozy, así es que yo uso mucho las cobijitas. En esta ocasión voy a estar usando esta de color verde que tengo ya de hace años, es de Target y aquí adentro voy a estar colocando un pinito. Este pinito es una almohadita, es de Ross y es desde el año pasado. Me gustó mucho cómo se ve aquí ya que estoy usando esos tonos blancos. ¿Quién recuerda esta esfera gigante que me encanta? La usé el año pasado con un listón verde, pero ahora ese listón se tiene que ir y le voy a hacer un moñito pues en el tono beige que estoy usando aquí. Y me encantó, la verdad que se ve bien bonita. Fue de mi decoración favorita en este video, se ve preciosa y en la noche iluminada se ve aún más bonita. Vean nada más esta campanota tan enorme. Esta también es de Ross del año pasado, solo que le quité la cuerda que traía ahí y yo le hice su moño del mismo color y vean qué preciosa se ve. Parece otra campana, de verdad que se ve elegante, en tendencia. Y por acá tengo mi bowl de esferas navideñas, claro que sí, claro que esto también está súper en tendencia amigas. Yo aquí tengo varias esferas de varios colores como estas que estuve comprando en Hobby Lobby y ya no se las pude mostrar. Tengo una café y bueno hice ahí una media capirotada de esferas. Este, hubiera querido ponerlas color vino pero ya no tenía. Y pues también tengo cedro, cedro natural que estuve cortando de aquí afuera de mi patio y me encanta. Se ve muy bonito chicas, vean nada más qué hermoso. Aquí decidí agregar un libro para darle altura y que se vea un poquito más elegante. Y les doy la idea, preciosas, que si ustedes quieren a un bowl de esferas como este le pueden agregar lucecitas también y se ve muy bonito. Chau. 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 estas campanitas que ya saben están muy en tendencia las campanitas en este momento las quiero colocar aquí donde colgamos las llaves nada más para darle ese toque navideño y bueno hermosas vean así se ve de noche se ve bien bonito se ve increíble pero no se me vayan porque yo estuve haciendo cambios en esta mesita usando otro color recuerden son varias ideas y pues esta fue la primera idea y bueno hermosas ahora sí vamos a pasar a decorar el arbolito de navidad tengo esta falda desde hace años y nunca la he usado así es de que se llegó el día porque que creen el collar del arbolito está en el ático y pues mi esposo no estaba en ese momento y no me lo pudo bajar por otro lado no puedo creer chicas que tenía estas preciosas esferas guardadas las compré el año pasado después de navidad al 75% de descuento y se me había olvidado me encantan esos tonos tiene esferas color vino o burgundy café champán y también estuve comprando estas otras es un tubo de esferas gigantes vean nada más qué preciosos colores y también tengo estas nochebuenas que son del año pasado de rose y pues nada más tengo cuatro eso es lo malo pero bueno vamos a comenzar a colocar la falda y bueno ahora sí voy a comenzar a colocar todas las esferas son muy pequeñitas entonces no importa porque ahorita justo está súper en tendencia esto de ponerle mil esferas a un arbolito así pequeñitas yo aquí les estuve acortando el proceso porque obviamente que me tomó como una hora y media poner todas las esferitas vean nada más qué hermosas están aquí pueden ver todos los colores y sabores que estoy usando vean se ven divinas me gustaron mucho mucho este color es uno de los colores en tendencia parte del azul el color vino o burgundy es el color del año 2024 para navidad y pues esa fue la primer caja vamos a comenzar con la segunda caja así es como se ve el arbolito ya con las dos cajas pero todavía falta colocar el tubo de esferas que les mostré entonces si son muchas esferas y me gusta que el arbolito quede bien bonito bien lleno aquí les muestro que estuve poniendo las nochebuenas pero hermosas nada más tengo cuatro entonces no se veía bien aunque se ven divinas vean nada más que preciosa si hubiera tenido de perdido otras cuatro las hubiera dejado pero no me gustó solo con cuatro se veía raro y mejor se las quité y luego me acordé que tengo estas esferas del año pasado en esos tonos que estoy usando burgundy y vean estas son de target las compré el año pasado pero no las usé y se ven bien bonitas le dieron ese pop a mi arbolito se ve bien precioso estoy enamorada de mi arbolito vean nada más hay no chicas y luego aquí después dije todavía falta algo vamos a hacer moñitos entonces los moñitos fueron como la cereza del pastel porque van a ver qué divino se ve el arbolito con moñitos hay no chicas se los recomiendo mucho yo primero estuve haciendo todos los moñitos y luego ya los coloqué allá mero arriba estuve haciendo uno bien grande para que fuera el topper del christmas tree y vean nada más se ve elegante sofisticado trending hay no chicas estoy enamorada de mi arbolito y pues esta es la primera idea porque les voy a estar dando varias ideas este año para decorar sus arbolitos de navidad no chicas Y bueno hermosas, pues ahora sí le vamos a dar el cambio a la mesita también. Voy a estar quitando algunas cosas y voy a estar colocando también ese color vino o burgundy, empezando por este árbol gigante que tengo del año como antepasado. Voy a estar moviendo algunos pinitos blancos, voy a dejar uno porque que creen también tengo estos pinitos que tampoco había usado, son nuevos, vean nada más tiene ahí el color vino con dorado, son de Ross y me costaron súper económicos. Les recomiendo que vayan a Ross si pueden porque ahí encuentran cosas preciosas y baratas. Estos pinitos chiquitos son de vidrio y son de Target del Dollar Spot, me parece que sí son del año pasado. Y estos cascabeles hermosos, vean nada más qué bonitos, estos son de TJ Maxx y recién los compré, tampoco no se los había mostrado, solamente 8 dólares y que creen el listón es justo de ese tono burgundy, en la cámara se ve más rojo pero créanme que es ese tono que estoy usando. Vean qué bonito tiene un moñito aquí y pues esto los voy a estar colocando aquí al final de la guirnalda. Voy a quitar el moño que había puesto aquí porque pues no van los dos, ¿verdad? Uno de un color y otro de otro, entonces lo quité y puse los cascabeles y vean qué bonitos se ven. ¡Suscríbete al canal! Y bueno hermosas, un último cambio aquí, fíjense en los cascanueces, fíjense cómo se ven porque quiero que me comenten aquí abajo cómo les gusta más con los cascanueces o sin ellos, porque yo estuve quitándolos y coloqué este santa dorado que compré el año pasado en Hobby Lobby al 90% de descuento me parece, me costó súper económico. Cuéntenme cómo les gusta más, los cascanueces los puse allí en el pie del árbol si los pueden ver. Y pues bueno hermosas, ¿qué les parece? Que me encontré estas casitas súper bonitas en ros, súper económicas y me encanta cómo alusan. Entonces estuve cambiando algunas aquí. Vean nada más qué preciosidad. ¡Ay no! Se ve divino de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.